La Universidad Tecnológica de Panamá sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el anteproyecto de presupuesto de la UTP para el año 2020. La Universidad Tecnológica de Panamá solicitó para el año 2020 un presupuesto de 181.1 millones de balboas, sin embargo, el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas fue de 121.6 millones de balboas. Luego de la sustentación del rector ante los honorables diputados de la Comisión de Presupuesto, estos decidieron no aprobar el presupuesto recomendado por el MEF ya que consideraron que este debía ser revisado y mejorado. Los diputados que hicieron uso de la palabra no estuvieron de acuerdo con que a la Universidad Tecnológica de Panamá se le haya recortado el presupuesto solicitado porque esta es una institución que ha ejecutado el 90% de su presupuesto y con este recorte se afecta al futuro de la educación. Dentro de los que hicieron uso de la palabra pues reconocen la importancia de la Universidad Tecnológica de Panamá, reconocen lo necesario que es ajustar ese presupuesto planteado para el año 2020 a la Universidad Tecnológica de Panamá. Esperamos pues que esos planteamientos sean recogidos y que se mejore la propuesta de presupuesto para el año 2020. La Universidad Tecnológica de Panamá